Bienvenidos al canal de Odontoblog, soy Paulina Toledo, cirujano dentista y en este canal vamos a hablar sobre temas de odontología. Si hay algún tema que les gustaría que habláramos, escríbanlo aquí en los comentarios abajo y suscríbanse al canal. Entren también a nuestra página que es odontoblog.com.mx y síganos en nuestras redes sociales y nos estaremos viendo en los próximos videos.